Bienvenidos hoy en Pocas Parabras, vamos a revisar la historia del recientemente fallecido Jerry Lee Lewis, a quien el mundo del rock conoció como el asesino del piano por su forma particular de aporrear el teclado. Vamos a ver los detalles. Aprendió a tocar el piano con sus primos y curiosamente uno de ellos era el que más tarde fue el gran evangelista Jimmy Swagger. Comenzó a tocar el piano con ellos, influenciados grandemente por la música del country, del rhythm and blues y del hillbill de lo que estaba en la época. Muy pronto sus padres se dieron cuenta que tenía talento e hipotecaron la casa para poder comprarle un piano. Más tarde lo mandaron a una escuela de música en Texas de donde fue expulsado por tocar una canción religiosa a ritmo del boogie oogie oogie. Una vez después de haber escuchado un reportaje acerca de Presley, tuvo la idea de desplazarse a Memphis a visitar la sala de grabación Sound Records para que le grabaran una canción. No tuvo la suerte de encontrarse al propietario Sam Phillips y grabó un par de temas que posteriormente y después fueron escuchados por Sam. Estaba empecinado en que él quería ser tan popular y tan bueno como Elvis Presley, solo que no tenía el ángel que tenía Elvis, ni mucho menos tenía un manager como Tom Parker detrás de él que podía manejarlo. Cuando tenía 16 años, se casó con una mujer que era dos años mayor que él, algo que era común en los estados del sur en esa época. Un año después, sin haberse divorciado, se enrodó con otra chica a la cual embarazó y se casó en secreto. Esto sería un problema grave en su carrera ya que había cometido un delito muy grave. Tiempo después, en una gira que realizó a Inglaterra, uno de los periodistas le preguntó por la edad de la señora y él dijo, mi esposa tiene 15 años, cuando en realidad tenía 13. Eso desvirtuó totalmente la gira y fue deportado a Estados Unidos. Los años no fueron buenos para Jerry Lee Lewis, quien había alcanzado popularidad con su tema Great Balls of Fire, una canción que había sido cuestionada por un alto sentido sexual que tenía, implícito en un doble sentido según eran cantadas estas canciones por intérpretes negros. En una de esas visitas al estudio de Sam Phillips Sound Records, se dio un encuentro que sería histórico. Cal Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash y Elvis Presley, juntos en una sesión con Elvis al piano. Esas sesiones fueron conocidas como el cuarteto de el millón de dólares. Esto apenas ha sido una revisión muy rápida a la vida de Jerry Lee Lewis, uno de los grandes de rock desaparecido recientemente. Nos vemos la próxima semana con otra historia y por supuesto revisando los grandes eventos de la música de rock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!